Hola que pasa chicos, yo soy Pandy, hoy te voy a enseñar rápidamente como puedes conseguir estos audífonos de por aquí Lo vas a tener en la descripción de este video, simplemente vas a tener que unirte al juego que tendrás en la descripción Y cuando ya estés por aquí, lo único que deberás de hacer es encontrar 5 cassettes Yo te voy a enseñar las ubicaciones de todo esto para que así no te estés matando y buscando Y bueno, para empezar vamos a venir en esta parte de por aquí Vamos a tener esta entrada de por aquí No, 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 aquí no ves, aquí no ves muchachos, lo siento, lo siento, lo siento Es en esta entrada de por aquí, perdón Ven que dice Baltic Café, entonces entran y aquí estaría el primer disco Este es un disco, luego vamos a tener que salirnos de por aquí Vamos a tener que dirigirnos hacia el Pizza Place que está escondido Vamos a buscar, está en esta parte de por aquí Dice Brick Oven Pizza Entramos y vamos hasta la cocina y aquí estaría el segundo disco Lo tomamos, ya tenemos dos Y luego lo que tendrás que hacer es buscar pues entre todos los lugares A ver si encuentran los cassettes Creo que aquí no hay ninguno Aquí tampoco en este de por aquí Aquí sí estoy seguro que hay uno Aquí está como podrán ver el tercero Lo tomamos Simplemente vamos a tener que salir ahora Entonces tenemos uno en este edificio naranja Otro en el Pizza, aquí es culto También tenemos otro aquí en Ballistic, ya tenemos tres con esto Entonces si nos centramos por aquí, aquí parece que va a haber uno Sí, aquí venimos Lo tomamos Y bueno, ya solo nos falta un último Que creo que estaría No sé si por aquí, aquí no creo Aquí tampoco Aquí está el último Miren, en la zona de peluches Estaría el último Y te va a salir el ítem Y simplemente lo va a reclamar Van rápidamente porque este ítem pues se puede acabar muy rápido Y eso sería todo Nos vemos Chau